Si te gusta el mundo de la minería y piedras preciosas, estoy seguro que escuchaste hablar sobre el yacimiento de oro que recién descubrieron en África. Pero en México se acaba de descubrir un yacimiento de oro de por lo menos 60 millones de toneladas, superando por más del doble a Uganda y encaminándose a ser el principal productor de oro del mundo, como ya lo es en plata y por supuesto a convertirse en potencia. El oro es un metal que ha sido valorado en el mundo desde tiempos antiguos por nuestros antepasados, y en México está tan relacionado con piedras preciosas porque por lo menos el 40% de las piedras preciosas de alto valor que se encuentran en el país es en yacimientos de oro y otros metales preciosos. En muchas comunidades del país es normal ver gente con su batea en los ríos y arroyos, pero muchas personas han contado que van en busca de oro y plata y terminan encontrando piedras preciosas, y otras veces van en busca de piedras preciosas y acaban encontrando pepitas de oro y plata. Si estás viendo este canal de piedras preciosas, nosotros somos cazadores de tesoros y gemas preciosas, y el día de hoy te vamos a decir cuál es el estado de México donde encontraron muchas toneladas de oro y por dónde es posible que tú también lo encuentres. Si te gustan las gemas y te gustaría aprender a buscar o identificar piedras preciosas, no olvides darle like y suscribirte, también puedes dejar tu comentario si tienes alguna duda o para interactuar con nosotros. En México se acaba de descubrir un yacimiento de oro que supera con más del doble a Uganda, África, y se espera que todo este oro sea explotado en un transcurso de 20 años, dejando derramas económicas en el país por más de 800 millones de pesos por año, y se encuentra ubicado en el estado de Guerrero. El estado de Guerrero está ubicado en la región suroeste del país, limitando al norte con el estado de México, Morelos y Puebla, al sureste con Oaxaca, al suroeste con el Océano Pacífico y al noroeste con el río Balsas que los separa de Michoacán, y es mayor conocido por las bellas playas de Acapulco y de Iztapas y Guatanejo, y el pueblo mágico de Taxco de Alarcón. Pero si hablamos de la geomorfología del estado, se puede decir que es una de las más accidentadas y complejas del país. Su relieve es atravesado por la Sierra Madre del Sur y las sierras del norte. El estado de Guerrero desde tiempos de la conquista ha sido importante en su producción de minerales y piedras preciosas, siendo la aguamarina, el ópalo y la esmeralda los que más destacan, pero en 1994 se descubrió un yacimiento de cobre con gran cantidad. Para unos años más tarde darse cuenta que también existe mucha plata y oro en el lugar. 25 años después de que se descubriera y explotara este yacimiento, en el año 2019 para ser exactos, fue donde se comenzó a sacar oro en grandes cantidades, llevando a Guerrero del lugar 14 al lugar 9 con más oro del país. Pero en el año 2022 siguió escalando posiciones y ahora está ubicado en el lugar número 4, por debajo de Sonora, Zacatecas y Chihuahua. Pero se espera que en los próximos dos años pase al primer lugar con más extracción de oro por año del país. El oro descubierto en el estado de Guerrero es tanto que incluso muchos ya lo comenzaron a llamar el dorado de la vida real, haciendo alusión a la mítica ciudad que buscaron los españoles y que hasta la fecha no se ha podido encontrar. Y es que todo este oro se encuentra en una zona que recorre más de 80 kilómetros de cerro, pasando por ríos, lagos y arroyos, por lo que lo hace una zona muy atractiva para las personas que se dedican a buscar oro y piedras preciosas de forma artesanal con sus bateas. Pero aunque el llamado cinturón de oro abarque más de 80 kilómetros de distancia, pues también es necesario que sepas que los principales yacimientos donde está la mayoría de todo este oro se encuentran ubicados en Xochipala, Carrizalillo, Mezcala y Nuevo Balsa. Y se habla de que por lo menos el 60% es oro fino mezclado con otros metales y ya lo demás son pepitas de todos tamaños. Que pueden ir desde un gramo y hasta los 200 gramos, lo que equivale a mucho dinero. Entonces, si te estás preguntando si es posible que tú también encuentres oro en los alrededores de estos yacimientos, la respuesta es sí. En México todavía existen por lo menos 6 o 7 estados donde encontrar oro en grandes proporciones sigue siendo fácil. Siempre y cuando sepas sobre qué lugares moverte. Qué técnica debes usar, qué indicios debes seguir y nunca olvidar que también existen riesgos al moverte por varias zonas del país. Porque México es un país lleno de riquezas naturales como piedras preciosas, minerales de alto valor y por supuesto mucho oro. Pero también existen muchos riesgos en los lugares donde es más fácil que los encuentre. Y el riesgo principal es el crimen organizado y en Guerrero no es la excepción. Guerrero es uno de los estados donde el crimen organizado es elevado. Entonces, a pesar de ser un lugar donde es fácil encontrar mucho oro, pues la mala noticia es que solo las personas que son de este estado tienen acceso a todo este valioso metal. Para las personas que no son de este lugar sería una aventura demasiado arriesgada. Pero bueno, ahora que ya conoces estos datos, vamos a ver por qué zonas te será más fácil para que tu posibilidad de encontrar mucho oro aumente. Y la forma más sencilla de encontrar oro en cualquier parte del mundo es buscando en ríos con una batea o con un detector de metales. Y en Guerrero no es la excepción. Solo debes buscar sobre ríos que crucen cerca de estos yacimientos y tus posibilidades de encontrar mucho oro van a aumentar. Además, que como ya lo mencioné antes, en Guerrero cruzan la sierra del norte y la sierra del sur del país. Y eso hace que sea mucho más fácil que encuentres oro de gran tamaño. Otra forma en la que puedes encontrar oro en Guerrero y en otros lugares es siguiendo los arroyos. La mayoría de los arroyos nacen en el interior de la tierra y muchas veces pasan por lugares donde hay mucho oro y minerales de alto valor. Y es más común encontrar oro en grandes cantidades en arroyos porque no olvidemos que el oro es un metal muy pesado y con el pasar de los años quedó atrapado en lugares donde hacen curva los arroyos, debajo de las piedras y en cualquier lugar donde exista algún brinco natural como pequeñas cascadas. Entonces, aunque si hubo mucho oro que alcanzó a llegar a los ríos con el pasar de los años, pues la mayoría quedó atrapado en los mismos arroyos. Otro lugar en donde seguramente vas a encontrar mucho oro o piedras preciosas es en los depósitos aluviales. Porque como ya lo mencioné en el video anterior, los depósitos aluviales en alguna época fueron ríos que arrastraron todo tipo de piedras preciosas y mucho oro con el pasar de los años. Te recomendamos que antes de salir a buscar, primero estudies un poco sobre la historia del lugar. Te podría llevar una sorpresa saber dónde existieron ríos en el pasado que hoy ya poco rastro quedan. Incluso, algunos depósitos aluviales quedaron atrapados dentro de las mismas ciudades. Así que no necesitarás salir a zonas de mayor riesgo. Además, no olvidemos que las pepitas más grandes de México se han encontrado precisamente en estos depósitos. Se dice que cuando los españoles llegaron a México existía tanto oro y piedras preciosas que podían recolectar más de 50 kilos al día sin la necesidad de buscar mucho ni andar escarbando tanto. El oro se encontraba en la superficie de los ríos a la vista de todo. Pero, una de las cosas que nadie te va a decir es que en la actualidad aún es posible encontrar oro de forma sencilla en muchas zonas del país. Incluso, en el presente hay lugares en México en donde hay mucho más oro del que se llevaron los europeos. Existen registros de que en México en estos últimos años se han encontrado pepitas de oro de gran tamaño. Algunas incluso pesando varios kilos y con valores de varios millones. Así que, si eres lo suficientemente afortunado, en un día de suerte tú también podrías volverte millonario. Tal como le pasó al señor Juan Ayón, quien es originario de un pueblito llamado Altar, ubicado cerca de Caborca, Sonora. Que, en un día de suerte, salió a buscar con un detector de metales prestado y en tan solo 3 horas regresó a su casa con un pedazo de oro de más de 12 kilos. Que encontró en un depósito aluvial a tan solo 15 centímetros de profundidad. Esta pepita de oro de gran tamaño se le conoce como la bota de cortés y tiene un valor aproximado de 15 millones de pesos. La realidad es que México es un país rico en metales y piedras preciosas, solo que es un tema que muy pocos te van a mencionar. Y es por eso que en los próximos videos te vamos a ir mencionando todo lo relacionado con lugares donde puedes encontrar oro y piedras preciosas. Para que tú también tengas la oportunidad de aprender a buscar cosas de gran valor en la naturaleza. También te vamos a ir mencionando donde se encuentran los principales yacimientos para que tu posibilidad de encontrar sea más fácil. Pero bueno amigos, llegó la hora de despedirnos de ustedes hasta aquí. Y si te gustaría aprender a buscar o identificar piedras preciosas no olvides darle like y suscribirte al canal. También puedes dejar tu comentario si tienes alguna duda o para interactuar con nosotros. Nos vemos en el próximo video amigos, hasta pronto.